Bueno, pues muy buenos días. Comenzamos esta segunda jornada del CAPAN en su tercera edición, CAPAN 2015, y bueno, les damos la bienvenida a todos nuevamente. Muchos de ustedes nos acompañaron el día de ayer, ya vieron que estaba muy diversa la gama de temas que se han estado tratando aquí, hemos tenido participaciones muy destacables. Recordemos que este es un homenaje al doctor William Brim Murray por su larga trayectoria de trabajo antropológico y arqueológico, en especial porque ha desarrollado los últimos 40 años aquí en el noreste de México, y todos estamos muy contentos de poderles brindar este reconocimiento. Este día vamos a comenzar con una pequeña charla que quería yo compartir con ustedes, acerca del patrimonio cultural rupestre en México. No es un, digamos, un título que se vea muy seguido, lo que conocemos generalmente como arte rupestre, y que en últimas fechas incluye muchísimas manifestaciones distintas a lo que estamos acostumbrados a ver, no suele considerarse, digamos, en la sociedad en general o en el público en general como patrimonio, aunque lo es, aunque lo es en la misma medida que lo es el patrimonio arqueológico, el patrimonio histórico, de hecho muchas veces ni siquiera se considera vestigio arqueológico por muchos investigadores, lamentablemente, lamentablemente, pero sabemos y hemos visto aquí muchas pláticas que nos dejan muy en claro de qué se trata este tipo de manifestaciones. Yo, en un afán, digamos, de incluir otras expresiones, lo he nombrado, digamos, expresiones culturales rupestres, porque hay una discusión muy fuerte en torno al término de arte, a algunos les causa escozor, a otros les gusta mucho, pero en el afán, digamos, de que es un tipo de estudios que está en desarrollo y que tiene una complejidad bastante grande, se han reconocido otras expresiones de este tipo de, ¿cómo se puede decir?, manifestación cultural, ¿no? Vamos a ver al ratito un poquito de eso. Pero primero que nada, pues yo quería comenzar a platicar qué es esto de, más que el arte rupestre, qué es lo rupestre en sí, ¿no? Lo rupestre en sí es un concepto y al arte rupestre se le llama rupestre por algo, ¿no? Conocemos y ya vimos con una excelente presentación que nos hizo la doctora María del Pilar Casado ayer, que este tipo de expresiones es sumamente diverso, complejo, que tiene muchos niveles de análisis y que se encuentra en prácticamente, pues, todo el mundo, en todo el territorio nacional, etcétera. Pero, ¿qué es lo rupestre? Cuando, haciendo algunas encuestas o entrevistas de repente con personas, digamos, en el campo, con la sociedad, incluso con alumnos, ¿no? De repente, como que todo el mundo sabemos qué es arte rupestre, pero nadie sabemos qué es lo rupestre, y existe allí una falla, digamos, en cuanto a cómo comprendemos este tipo de expresiones y es, en realidad, es algo muy simple, pero que puede alcanzar niveles muy complejos de comprensión, sobre todo en la fase de interpretación. Se le llama rupestre porque tiene que ver, digamos, con la roca en sí, ¿no? En un nivel muy simple, muy sencillo, muy etimológico, si quieren ustedes, lo rupestre es toda aquella manifestación cultural que toma como su base, digamos, como su materia prima, la roca in situ, la roca en el lugar donde existe naturalmente, ¿no? No podemos llamar rupestre, por ejemplo, a la estatuaria, por ejemplo, la estatuaria grega o mexica, porque ya son rocas que han sido trabajadas y que han sido removidas de su lugar. En ese sentido, pues ya se aplican otros términos, pero todo aquel trabajo cultural que existe, digamos, en la roca natural in situ, amerita el nombre de rupestre. Por eso el arte rupestre se llama así, ¿no? Porque es arte elaborado, digamos, sobre las paredes rocosas, sobre, digamos, al interior de abrigos, de cuevas, de cavernas, etcétera. Pero hay muchas otras manifestaciones rupestres de las cuales vamos a ver algún ejemplo en un momento, que muchas veces no conocemos como tales, como rupestres, pero que también en estudios muy recientes se han incluido dentro de este universo. Vamos a ver, por un lado, que lo rupestre tiene que ver con una expresión que, como bien se decía ayer, no es individual, es una expresión social, cultural, social. Y por otro lado, también tiene que ver, digamos, con una diversidad regional y temporal muy grande, ¿no? Conocemos este fenómeno, pues desde el Paleolítico hasta nuestros días, hay grupos que lo siguen practicando, digamos, el hecho de hacer, de expresarse culturalmente sobre la roca. Y, bueno, hay formas muy nuevas, modernas, de recuperar, digamos, este tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, en la época moderna, contemporánea, hay muchos trabajos que ameritan ese término de rupestre, ¿no? Como el Monte Rochmore en Estados Unidos, ¿no? Es arte rupestre, finalmente, es una escultura sobre la roca. Y expresiones, digamos, muy antiguas también, que a lo mejor no estamos acostumbrados a verlas así, pero que bien podrían caber dentro de esta denominación, como es la Esfinge en Egipto, ¿no? La Esfinge es una escultura en un cerro, no es una construcción, ¿no? Entonces, el cerro está esculpido y en ese sentido, pues, cabría discutir si es una escultura rupestre, porque no está movido el cerro de su lugar, por supuesto, ¿no? Entonces, mucha gente, incluso colectivos, se dedican a hacer arte rupestre como una forma de manifestación también en contra del arte oficial, ¿no? Y, bueno, se ha recuperado mucho, se ha reinsertado, digamos, en la expresión cultural moderna, esta manera de hacerse notar, pues, o de humanizar, digamos, el espacio. Lo rupestre en este sentido, pues, vemos que es un campo de estudios amplísimo, aunque habitualmente se le difunda, se difundan más ciertos aspectos que otros. Vamos a ver aquí, un poquito ya se platicó ayer, yo me quiero enfocar más en el aspecto social de cómo se tratamos este tipo de vestigios, pero ayer, bueno, ya tuvimos un excelente repaso de cómo era esta historia, cómo ha sido la historia de la investigación de los rupestres, yo nada más quería mencionar el origen, digamos, no del arte rupestre, sino de las discusiones académicas en torno a este fenómeno, que por supuesto, como todos sabemos, pues, comienza, digamos, esta discusión con el descubrimiento de la cueva de Altamira en España, por la niña Faustina Sainz, y Sainz Rivarola y su padre, Marcelino Sainz, de Sauduola, y esto a finales del siglo XIX generó mucha polémica y lo positivo es que puso, digamos, sobre la mesa la discusión sobre el arte rupestre, qué era, quién lo había hecho, desde cuándo existe, etcétera. A partir de ahí, pues, ha habido toda una historia ya de investigación, de interpretación, de discusión, y como bien mencionaba la doctora Pilar ayer, México, uno de los países también donde se empezó a estudiar muy temprano este tipo de expresiones, aun cuando no estaba reconocido internacionalmente como una expresión auténtica, digamos, de la prehistoria. En México, León Diguet fue el primero en hacer registros en la Baja California, en… hoy conocemos todas las famosas pinturas de Baja California, pero León Diguet fue el primero en hacer una descripción, digamos, completa y publicarla en una vista muy importante. Entonces, ¿qué pasó en México? ¿Sí se oye? Bueno, ¿qué pasó en México a partir de esos primeros reportes? Al parecer, la vía de estudio en México pues cobró otro derrotero, por razones históricas, por razones nacionales, todos conocemos, si hablamos de arqueología en México, pues todos conocemos sitios monumentales, conocemos estudio de pirámides, de la zona maya, etcétera, y el arte rupestre fue quedando un poco de lado hasta pues épocas muy recientes, décadas muy recientes donde ha crecido el número de interesados en estos estudios. No vamos a hablar aquí de esta historia, vamos a hablar más bien de cómo socialmente nos enfrentamos con este fenómeno. Conocemos muchos sitios en el país de expresiones rupestres, en un encuentro reciente pues salió a la luz, a las noticias que el acervo por decirlo así de sitios rupestres registrados por el INAH en México pues se acerca a los cuatro mil más o menos, tres mil ochocientos y cacho, pero eso es lo que está registrado en el INAH. Obviamente el universo es muchísimo mayor, pues todos o la mayoría de nosotros conoceremos sitios de arte rupestre que no están registrados por el INAH pero que la gente conoce y con los que la gente en el campo interactúa. no todo se ha podido registrar lamentablemente y muchos sitios que se han registrado desafortunadamente pues ya no existen también. Entonces, nuestra relación con este tipo de patrimonio es muy compleja y no siempre muy feliz. Entonces, algunos, el arte rupestre en México y sobre todo en el norte, de estos cuatro mil se hacía en otro encuentro el año pasado un arqueólogo pues calculando decía que más o menos el 70 por ciento un poco más correspondían al norte de México y en estudios ya de mucho tiempo el doctor Murray también calculaba que acá en el noreste de México pues había unos 600 sitios de arte rupestre considerando dentro de este campo de este universo pues a la pintura rupestre y al petrograbado. Falta considerar otro tipo de cosas de expresiones ahorita vamos a ver cuáles pero vemos que aún no estando registrando todo el campo es muy amplio y muy complejo. Sitios como las labradas por ejemplo en Sinaloa que son sitios espectaculares por encontrarse junto a la playa en el mar apenas aunque han sido registrados desde hace décadas apenas en años muy recientes se les ha empezado a difundir con resultados pues muy variables por un lado pues se busca que sea patrimonio de la humanidad tiene una apuesta ahí porque este sitio que lo amerita la verdad dicen que es el Tulum de los petrograbados por la ubicación que tiene la verdad es que es espectacular el sitio donde está pero por otro lado se ha fomentado también una serie de prácticas a las que pues los mexicanos estamos muy acostumbrados no nada más los mexicanos pero pues por no hablar de otros lados que aquí por alguna razón hemos supuesto que los sitios arqueológicos son recargadores de baterías entonces en fechas señaladas en el año pues todos nos vamos de blanco y nos sentamos en posición de flor de loto o como sea y empezamos a cargarnos de energía lo cual no está mal una práctica social completamente válida el problema es que los sitios arqueológicos poniendo por ejemplo el caso de Teotihuacán que es masivo que es enorme que recibe pues dos millones de personas en la primavera no están hechos para soportar esa carga la pirámide del sol está a punto de colapsarse por un lado de la carga enorme que recibe y hay muchos muchas de estas prácticas que se fomentan socialmente y aunque es una forma de dar a conocer sitios como las labradas imagínense 10 mil personas en las labradas en la playa cómo queda el sitio después de toda esa carga de energía que más bien es una descarga de energía sobre el sitio entonces aunque son sitios muy valiosos las labradas pues el arqueólogo que lo estudia Joel Santos pues le calcula una antigüedad también del arcaico y esto lo hace aún más relevante pues si es que es real esa temporalidad el sitio pues es de mayor importancia todavía precisamente por su antigüedad porque no tenemos muchas expresiones tan antiguas aquí en Nuevo León por ejemplo el único sitio arqueológico abierto al público es un sitio de arte rupestre estudiado originalmente por el doctor Murray actualmente a cargo su gestión a cargo del INA y hay un desconocimiento pasmoso de la sociedad norestense de Reggio Montana y de Nuevo León sobre este sitio le he preguntado yo a mucha gente de aquí del estado si conocen el sitio y ni siquiera están enterados de que existe arqueología digamos ya este sitio y cuando les hablamos del sitio pues se sorprenden mucho les interesa pero también no hay mucha difusión de este acervo aparte los sitios también de repente se descuidan y esto hace que se vayan deteriorando aquí el sitio tiene algunas afectaciones graves se han destruido algunas piedras a pesar de la custodia pues a pesar de la gestión ¿por qué? porque la gente que va también no está acostumbrada a relacionarse digamos de una manera pues más cuidadosa más positiva con este tipo de lugares digo no es fácil andar recorriendo cientos de piedras viendo cientos de grabados al rayo del sol porque pues no hay ni una sombra pero pues eso no amerita también que destruyamos o que grafiteemos o que rompamos digamos el acervo otro ejemplo de boca los pongo aquí nada más como ejemplos gráficos de con qué nos topamos digamos si vamos como turistas o visitantes a sitios de arte rupestre el estudio de estas manifestaciones ya se han presentado aquí el día de ayer se presentaron muchos estudios al respecto se seguirán presentando otros pero lo que uno se encuentra digamos como lego o como alguien que no está muy acostumbrado a esto se encuentra llega y ve una piedra así por ejemplo aquí en Narigua en Coahuila Coahuila no tiene ningún sitio oficialmente abierto al público por el INE ningún sitio arqueológico al parecer se quiere abrir este sitio de arte rupestre también que se llama Narigua que de hecho no está muy lejos de Nuevo León pues de la frontera con Nuevo León y es un sitio muy interesante la zona es muy interesante en sí porque tiene es un yacimiento paleontológico muy rico cerca de Narigua por ejemplo hay huellas de dinosaurios conservadas ahí muy mal cuidadas también pero el sitio tiene una riqueza de arte rupestre impresionante y sin embargo tampoco lo conocemos no son los únicos sitios por supuesto que hay en Nuevo León y Coahuila ni en Tamaulipas ni en el noreste hay muchísimos sitios pero si no conocemos los más famosos pues menos vamos a conocer los otros algunos de muy difícil acceso entonces Narigua ahorita se está gestionando para que se abra al público según me informaron pero pues al parecer faltan algunas cosas es otro ejemplo del arte rupestre de petrograbados en Narigua y en Zamalayuca por ejemplo en Chihuahua hay el desierto de Zamalayuca es un desierto de los más áridos que tiene el país que se encuentra entre Ciudad Juárez y la capital Chihuahua donde hay una riqueza de arte rupestre también impresionante tanto de petrograbado como de pintura no está registrado todo lo que hay ahí pero hay una buena parte de estos petrograbados o pinturas están al paso de la carretera sin ninguna protección y entonces pues cualquiera puede bajarse ahí y subirse a las piedras hacer su estancia ahí y el sitio está totalmente expuesto es muy interesante la gente pues se para ahí porque le interesa pero tampoco hay mucha protección entonces lamentablemente muchos de los petrograbados o pinturas están vandalizados bueno Coahuila también sitios como vemos que son impresionantes paredes paneles completas de artefactos y de expresiones muy variadas que de repente nosotros nos paramos sobre estas rocas y no entendemos que estamos viendo aunque nos maravilla de repente vemos expresiones muy complejas ahorita vamos a ver otras y nos maravillan me han comentado no es broma me han comentado gente incluso profesores de historia lo cual me sorprendió mucho me han comentado sobre este tipo de expresiones culturales cómo es que podían hacer cosas tan perfectas si estaban tan atrasados me dicen bueno a mí no me queda más que responder pues esa es la prueba de que no estaban tan atrasados son sociedades complejas tendemos a también hacer una liga como un estereotipo los cazadores-recolectores son atrasados y una cultura muy pobre son sociedades también complejas son sociedades con una expresión cultural también muy rica que hemos aprendido a verlo así como en una línea evolucionista muy básica y la verdad es que toda sociedad cultural toda sociedad tiene una expresión cultural muy compleja porque se adapta a su entorno se crea redes complejas con otras sociedades etcétera no es el punto aquí pero el punto es que tenemos que cambiar también la forma de ver a los constructores a los artífices de este tipo de sitios no es que alguien fuera pasando y de repente pues se insoló o se le ocurrió ponerse a dibujar sobre una roca porque ya que nos ponemos a estudiar este tipo de expresiones vemos que no son nada fáciles de hacer el arte rupestre requiere mucha habilidad requiere mucho tiempo requiere toda una concepción no nada más es una raya en una roca hay una concepción especialmente paneles como estos hay una concepción de conjunto hay una idea que se quiere transmitir no son dibujos al azar pues o por ocio como decía por ahí alguien es que como tenían mucho tiempo de ocio decían los indios pues se ponían a dibujar en las piedras pues no no es así hay bueno quería empezar a hablar sobre el patrimonio desde su punto de vista social no como nosotros como sociedad como público digamos nos relacionamos con nuestro patrimonio en general pero específicamente con el patrimonio rupestre la proveedora es un sitio que se encuentra en el estado de Sonora junto a la ciudad de Caborca no sé si han tenido oportunidad de conocer por allá es en el desierto de Sonora y el sitio está prácticamente en las orillas de la ciudad que ha crecido mucho ya queda pues prácticamente junto a la ciudad antes estaba a ocho kilómetros de la ciudad pero la ciudad ya creció más de ocho kilómetros entonces ya el sitio queda en un rancho que está pegado a la ciudad recibe el sitio no está abierto al público por el INA está en un rancho privado la mayor parte del sitio y el dueño del rancho pues habilitó digamos hizo su caminito de piedras blancas y un sendero por cómo recorrerlo y renta el rancho a la visita turística esto es muy común en el desierto de Sonora que muchos rancheros que tienen sitios de arte rupestre los abran por su cuenta para la visita de turistas y hasta eso pues lo han sabido gestionar bien mantienen limpios los lugares cuidados porque pues es un negocio para ellos sin embargo esto no tiene reconocimiento oficial del INA como sitios abiertos al público para visita entonces no tienen un plan de manejo no tienen una gestión del todo adecuada o que siga las normas internacionales etcétera como lo tiene por ejemplo Baja California en las pinturas y pues esto pone también un poco por un lado en riesgo el acervo el patrimonio físicamente pero por otro lado también contribuye a difundir ideas muy falsas o incorrectas acerca tanto del patrimonio como de los que la hicieron ahorita vamos a ver un ejemplo de esas ideas que a mí me sorprendió mucho cuando lo vi pero aquí en la proveedora por ejemplo se trata el discurso que se le vende digamos a los turistas es el discurso de que bueno eran cazadores-recolectores caníbales no alguna vez y que se la pasaban en guerra unos con otros y que todo lo que está dibujado ahí pues es chamánico o tiene que ver con la guerra que tenían entre sí la expresión rupestre es mucho más compleja que eso aunque no podemos excluir algunas de estas interpretaciones tampoco podemos reducir el universo a eso el universo es muchísimo mayor la proveedora tiene lugares tan complejos como este que este es casi casi la foto obligada de todo el turista que va a la proveedora se toma una foto en este panel es un panel bastante grande yo creo que es del tamaño de la pantalla que tenemos aquí y obviamente todo el mundo que llega y vea los antropomorfos si ven hay muchos antropomorfos en este panel acá y todos tienen ahí como un halo en la cabeza pues nomás hay de dos todo el turista que llega ahí dice no mira los chamanes ya vamos a tomarnos una foto con los chamanes todo el mundo se toma miles de fotos con los chamanes todo el que va ahí y la otra interpretación obviamente pues es que son astronautas porque si no no traerían casco obviamente es la explicación más lógica como vemos la complejidad de composición de este panel pues va mucho más allá de una interpretación simplista todo el sitio que fue registrado en el 2003 por el arqueólogo César Villalobos ya había sido registrado por Beatriz Durán y fue el sitio pero se hizo un conteo ya piedra por piedra de cuántos petrograbados había bueno hay más de 6 mil petrograbados aquí en la proveedora según el último conteo y esto lo hace uno de los sitios con la mayor concentración de petrograbados no sólo a nivel nacional sino a nivel de internacional pues y sin embargo está totalmente expuesto no ni siquiera tiene más allá de las cercas del rancho mismo el sitio no tiene una delimitación el sitio no tiene una protección no tiene gestión no tiene nada entonces está abierto a cualquiera que quiera ir y varias de las expresiones que hay ahí en las rocas pues ya están vandalizadas algunas ya no existen tuvimos la oportunidad de acceder a una colección de fotografías de hace 30 años del sitio y la mitad de las fotografías pues ya no existía el motivo que estaba ahí entonces estas fotografías curiosamente las tomó un médico el doctor Garibaldi un personaje muy singular de ahí de Caborca cuando le tocó ir a hacer un dictamen sobre alguien que estaba muerto arriba del cerro que lo habían colgado ahí arriba entonces tuvo que subir al cerro entonces vio todo esto y lo empezó a fotografiar y se interesó mucho por todo eso entonces precisamente esa muerte nos dejó un legado de registro improvisado pero con el cual pudimos constatar el deterioro tan avanzado que tiene el sitio si así digamos en condiciones actuales se contaron 6 mil petrograbados más de 6 mil pues cuántos habrá tenido originalmente si ya muchas de las áreas ya no tenían ese registro la expresión digamos aquí en la proveedora y en todo el desierto de Sonora es muy naturalista en los petrograbados a veces los mismos racheros nos dicen ah mira ese es un venado bura es macho o es hembra porque y cómo lo sabes por la corlamenta porque está muy bien dibujada y ya que uno al animal en vivo dice no pues sí es prácticamente un retrato aquí en la proveedora se empezó a ver que había un patrón en el registro por ejemplo los si lo vemos acá los antropomorfos en la proveedora siempre están registrados de frente siempre nunca vamos a encontrar un antropomorfo de lado siempre están de frente los homorfos siempre están de lado de perfil pero los homorfos que son mamíferos aquí no vemos un reptil pero los reptiles por ejemplo siempre están dibujados desde arriba como vistos en planta ¿por qué es ese patrón? pues es algo que se está investigando pero no es un patrón que se sigue en todos lados parece ser una característica propia de la región de la proveedora de Caborca porque en sitios que están un poco más allá ya no se sigue este patrón pero son detalles digamos que si vamos como turistas de repente se nos escapan pero que si ya nos ponemos a ver motivo por motivo pues empiezan a surgir otro nivel de comprensión de los sitios bueno les comentaba hace rato que lo rupestre ya no el arte rupestre sino lo rupestre en sí actualmente algunos investigadores incluyen otro tipo de expresiones más allá del arte propiamente o lo que conocemos como arte que sería prácticamente la pintura y el petrograbado en trabajos de repente se incluyen también los geoglifos el arte mobiliar y a veces la escultura y la arquitectura pero es muy escaso el registro que se tiene de todo esto vemos que la variedad digamos de temas que tienen que ver con lo rupestre vamos mucho más allá de lo que habitualmente entendemos por arte rupestre que sería esta expresión más gráfica más si quieren muy compleja la que estamos acostumbrados a ver por ejemplo las cuevas de arte rupestre de Europa o de aquí mismo de América que tienen que ver con la pintura muy variada con muchos colores con muchas técnicas y el petrograbado pero por ejemplo tenemos geoglifos los geoglifos a pesar de que estamos acostumbrados a verlos en muchos lugares del mundo no estamos acostumbrados a verlos aquí en México los geoglifos por ejemplo pues los más famosos son las líneas de Nazca son geoglifos obviamente también hechos por extraterrestres según dicen algunos claro que hay cabida para otras interpretaciones yo no comparto esa más bien siempre que me dicen hay mucha gente que es muy afecta a este tipo de creencias y dicen no pues de qué otra manera los pudieron hacer si no llegó alguien con alta tecnología del espacio exterior y los ayudó pues es que pues si fuéramos tan inútiles los seres humanos no podemos hacer una línea de piedras pues no estaríamos aquí para empezar no hubiéramos sobrevivido hay que empezar digamos por valorar de hecho la complejidad también de la creatividad humana no podemos atribuir todo con la expresión latina esa de Deus Ex Machina que todo lo hace un ser superior las culturas humanas tienen una complejidad y una habilidad que apenas estamos logrando comprender apenas nos estamos acercando recordemos que hace 100 años un poco más de 100 años cuando se descubrió digamos el arte rupestre como campo de estudio nadie creía que fuera real la cueva de Altamira después de los unos meses que causó sensación mucha gente en Europa dijo que era falsa y era falsa por la simple razón no de la cueva en sí sino que el hombre primitivo como se concebía en esa época no era capaz de crear esas cosas así entonces por esa razón la cueva era falsa o sea no partimos de la evidencia sino de una preconcepción que tenemos después pues ya se reconoció que no no era falsa que era cierta y que muchas cuevas se fueron descubriendo más y bueno dijeron al principio ok si es verdadera si es auténtica pero pues es arte meramente decorativo ¿no? ¿y por qué es arte meramente decorativo? pues porque el hombre primitivo no tenía una capacidad simbólica ¿no? mental simbólica entonces ¿para qué iba a pintar? pues para decorar no más porque no era capaz de expresar ideas complejas seguimos con esa idea de restarle capacidad digamos al artífice ¿no? actualmente afortunadamente hemos superado esas etapas y se entiende bueno que el ser humano en cualquiera de sus etapas históricas es capaz de crear obras muy complejas expresiones simbólicas muy complejas ¿no? las cuevas de Chauvet de Altamira de Las Colas son un ejemplo de ello pero el arte rupestre aquí en México también vemos que ese panel de los chamanes ¿no? así lo conocen pues no es nada simple ¿no? y no es decorativo tampoco ¿no? entonces atribuir digamos este tipo de expresiones a interpretaciones con poco fundamento pues no ayuda tampoco a que valoremos el patrimonio rupestre les quería poner estos campos porque son los que se están manejando actualmente en la literatura muy actual digamos a nivel internacional a lo mejor la mayoría nos parecen poco familiares ¿no? el geoglifo les comentaba en México no estamos acostumbrados a creer que en México haya geoglifos pero los hay y muchos y sin embargo si el arte rupestre de pinturas y petrograbados está desatendido pues el geoglifo mucho más ¿no? porque ni siquiera somos conscientes de que existe hay arte mobiliar también el más conocido curiosamente es el de aquí del noreste que existe entre Nuevo León y Coahuila que son ahorita vamos a ver un dibujo porque puse el dibujo porque se ve mejor que las piedras originales ¿no? de cómo es este arte mobiliar pero está expuesto por ejemplo en el Museo del Desierto aquí en Saltillo hay arte mobiliar de aquí del noreste que está expuesto ahí en las vitrinas aunque las cédulas pues no son muy claras de qué se trata ¿no? ahorita vamos a ver eso la arquitectura rupestre en el mundo se conoce mucha arquitectura rupestre y ¿cómo es esta arquitectura rupestre? pues son edificios o templos o casas que están talladas directamente sobre la roca a diferencia digamos de la arquitectura convencional a la que estamos acostumbrados que es traer rocas y construir algo hay también arquitectura que se construye sobre la roca y hay muchas construcciones incluso subterráneas por ejemplo en el Medio Oriente en Siria quién sabe cómo estén ahorita con la guerra ¿no? pero en Siria hay muchas ciudades subterráneas donde cabían miles de personas y vivían ahí ¿no? construidas directamente sobre el suelo pero hay también templos en la India ¿no? en China construidos tallados directamente sobre la roca enormes algunos y aquí en México también tenemos un ejemplo de ello ahorita lo vamos a ver pero no estamos acostumbrados a verlo como arquitectura rupestre hay otras expresiones por ejemplo algo que le llaman en la literatura petrosomatoglifo con ese nombre tan rimbombante pues nada más son partes del cuerpo del ser humano o de animales que están expresadas como manos pies etcétera ¿no? y le llaman con ese nombre en alguna literatura y algo muy que se está estudiando actualmente que es esto del geosímbolo es como una concepción mucho más amplia aunque no esté trabajado digamos la roca resulta que muchas rocas muchos cerros son muy representativos y muy importantes para la cultura de ciertas sociedades sin ir muy lejos pues aquí hay que distinguir a la ciudad de Monterrey el cerro y la silla porque le vemos forma de silla de montar desde cierto ángulo y se convierte eso lo convierte en un geosímbolo porque es representativo de una cultura norestense es un punto de referencia digamos obligado lo vemos desde todos lados pero aparte es representativo de la cultura del noreste y mal que bien lo hemos incluido en nuestra expresión cultural lo vemos en la difusión turística lo vemos incluso en literatura lo vemos en la pintura en el arte y el geosímbolo en sí digamos le da sentido a muchas de nuestras expresiones culturales aquí ponemos el cerro de la silla pero hay montones de lugares a los que les vemos forma digo sin ir más lejos también pues el popo y el ista se han convertido en geosímbolos de la cultura nacional porque son muy visibles desde buena parte del artiplano central y aparte pues todos hemos visto estos posters que dibujan en las ferias de el popo abrazando a la mujer dormida y representaciones muy de arte popular indígena indigenista más bien no indígena entonces el geosímbolo también algunos autores lo quieren incluir dentro del estudio de lo rupestre aunque no sea una modificación digamos de la base rocosa todo este universo actualmente es lo que se está explorando en mucha literatura sobre arte rupestre y lo cual no demerita por supuesto los estudios de pintura y petrogravado al contrario amplía el universo y complejiza digamos esta expresión cultural les decía yo de los geoglifos los geoglifos en México no son muy conocidos lamentablemente y esto ha hecho que por un lado no recibían protección pero por otro lado también pues no hay estudios al respecto muy poquitos estudios sobre geoglifos en México les voy a hablar nada más de los que conozco mejor que son los del noroeste del país en el desierto de Sonora el desierto de Sonora pues es uno de los dos desiertos el segundo desierto más grande de México y no solo está en México ocupa una buena parte de Arizona parte de la península de Baja California y el estado de Sonora y es un desierto muy complejo en términos ecológicos se han identificado siete subarias dentro de este desierto pero lo interesante aquí es que en este desierto es donde en México se han encontrado el mayor número de geoglifos cuando menos de los registrados hasta el momento vemos aquí en el desierto Altar aquí en esta parte que es en frontera con Estados Unidos está el desierto del Pinacate que es un desierto único en el mundo es un desierto con conos volcánicos lleno de cráteres muy espectacular de hecho hay algunas de las pruebas del Apolo 11 se hicieron en este desierto porque decían que se parecía a la luna entonces mandaron ahí sus carritos lunares a ver qué tanto aguantaban y aquí Julian Hayden durante muchos años estudió las culturas del desierto del desierto del Pinacate culturas de los Pápagos culturas de los Tojono Odam como se nombran así mismos en Estados Unidos y que tienen montones de vestigios arqueológicos incluyendo arte rupestre pero en este en este desierto Julian Hayden también registró 17 geoglifos en esta parte del desierto del Pinacate que desde vista de tierra pues se ven así grandes líneas en el suelo en el pavimento del desierto que el pavimento del desierto digamos todo lo negro que vemos ahí lo más oscuro pues es la pátina de la insolación tan fuerte que recibe el desierto y se forma pues una capa ahí que es la que se llama pavimento del desierto los geoglifos son lo que se llama intaglio que es como un geoglifo al negativo hay geoglifos que se hacen acumulando piedras en líneas y hay geoglifos que se hacen quitando piedras para dejar surcos que son como en este caso geoglifos al negativo o que también se conocen como intaglios de hecho en la contraparte de Estados Unidos hay muchos de estos intaglios también que corresponden a la misma zona del desierto Julian Hayden registró 17 de estos geoglifos algunos de más de 100 metros y asociados con tinajas donde se guarda el agua en época de lluvia y dura todo el año este es un desierto pues muy inclemente en el verano alcanza temperaturas hasta de 57 grados centígrados a la sombra imagínense pues en el sol entonces el agua es un recurso pues básico estas tinajas han permitido que se desarrollara ahí en este desierto una cultura milenaria tiene ocupación de miles de años este desierto entonces algunos de estos intaglios Julian Hayden los asoció con las ocupaciones más tempranas estamos hablando de 10 mil 12 mil años de antigüedad y entonces eso hace que estos geoglifos sean muy relevantes lamentablemente solo Julian Hayden los estudió a nadie más le interesaron los geoglifos del desierto del Pinacate y el único registro que tenemos es el de Julian Hayden algunos de estos geoglifos ya están muy dañados porque desde que se convirtió el desierto del Pinacate en reserva de la biosfera pues ha recibido mucho turismo turismo de todo tipo y a alguno de este turismo pues le gusta andar en sus motos en el desierto y pues pasan por encima de los geoglifos sin darse cuenta yo quiero pensar que no es adrede y pues se los lleva se los lleva entonces urge digamos que hagamos un registro de estos geoglifos actualmente hay un grupo de aficionados bueno este es otro geoglifo como se ve en planta que es registrado por Julian Hayden este mide creo que 111 metros y uno los ve así como franjas en el desierto hay muchos otros senderos que Julian Hayden identificó que están muy marcados en el pavimento del desierto que comunican con el Golfo de California y que son rutas que se usaron durante miles de años para ir por recursos al Golfo de California recursos marinos son más bien aficionados muy recientes los que se han dedicado a volver a registrar estos geoglifos en el desierto del Pinacate y que con poca preparación pero con mucho entusiasmo pues andan ahí siguiendo estas líneas registrándolas pero pues no hay publicaciones académicas al respecto es nada más el entusiasmo de personas que se interesan por esto que pues los ha llevado digamos a hacer ese tipo de trabajos que valoramos completamente yo platicando con alguna de estas personas me decían pues es que volvemos un poco a lo que platicamos es que esto es una expresión maravillosa y tuvo que haber sido hecho con fines simbólicos y rituales y no sé qué porque es digamos quizá lo primero que se nos viene a la mente habría que ver también la complejidad de la sociedad que hizo este tipo de trabajos porque pues tampoco es alguien que por su ronco pecho se le ocurrió hacer un geoglifo en el desierto hay una concepción hay una planeación de estos trabajos y tenemos que entender o empezar a entender por qué se hacían cómo se hacían cómo se organizaba la sociedad para hacerlos y bueno los registros actuales que tenemos son los de estos aficionados que publican en Facebook que hacen este tipo de cosas más por entusiasmo que por otra cosa hemos olvidado los geoglifos los 17 geoglifos que registró Hayden seguramente hay más el señor ya no puede seguir registrando porque pues ya tenía una edad muy avanzada cuando registró los últimos pero seguramente hay bastante más y bueno lo que vamos a ver en el registro yo he tratado de buscar muchos de estos geoglifos por Google Earth no he tenido mucho éxito porque aparte la ubicación de las tinajas que se asocian con estos geoglifos pues es un secreto digamos de los pápagos como son lugares muy importantes para los pápagos no llevan a cualquiera de estas tinajas algunas tinajas están asociadas incluso con los mitos de creación de la etnia pápago entonces no llevan a cualquiera de estas tinajas y pues su localización no existe digamos en reportes o en informes por acuerdo con los grupos pápagos entonces pues tampoco es muy fácil localizar así de buenas a primeras con GPS estos geoglifos cuando estaba yo trabajando también en el desierto de Sonora en el municipio de Caborca que es grandísimo pues me encontré con muchísimos sitios decenas de sitios de arte rupestre muchos no registrados me di a la tarea de registrar muchos de ellos para el registro arqueológico que lleva el INA y entre estos me encontré esta construcción pues de entrada es una construcción bastante grande de muchos metros de diámetro es circular completamente desde tierra se ve así como un diamante quizá como un cuadrado pero en realidad la construcción es circular no le pude tomar una foto de aérea porque pues no tenía los medios en ese momento pero está sobre la ladera de un cerro con una inclinación digamos de 35 grados lo que lo hace no ser una habitación o sea nadie puede estar viviendo en 35 grados así inclinados y no tenía material no tenía asociado y estaba junto con otras líneas de piedra sobre la ladera del cerro que eran una especie así como de holanes que iban por toda la ladera y culminaban en este círculo mi interpretación es que se trata de un geoglifo también es muy visible a distancia pero solo si va uno caminando desde el sur desde otro punto cardinal no se ve si uno va caminando desde el sur es decir desde la región Seri en la costa de Sonora hacia el norte ve este geoglifo en determinado momento y mi interpretación es que es un geoglifo para que vean la comparación digamos que una persona sería como del tamaño de esta roca hay otros por ahí cerca se registraron geoglifos de menor tamaño en un sitio llamado La Playa que está muy cerca del cerro de trincheras las investigaciones que hicieron John Carpenter y Lupita y Lupita Sánchez hace muchos años lamentablemente varios de esos geoglifos que registraron ya no existen se los llevó la erosión pero registraron petroglifos en forma de cruz petroglifos en formas diversas dentro del sitio arqueológico de la playa que es un sitio también con una ocupación milenaria y que como les contaba pues la falta de investigaciones también o de cuidado ha hecho que muchos de estos vestigios se pierdan hay una urgencia digamos así como ayer Gerson hablaba de la antropología de urgencia pues también necesitamos arqueología de urgencia para muchos de estos vestigios les comentaba el arte mobiliar del noreste aquí puse un dibujo de estas piedras son piedras más o menos de este tamaño que tienen inscripciones solo conozco un par de estudios sobre estas piedras si son más o menos así están en las vitrinas algunas están en las vitrinas del museo de desierto y tienen estas inscripciones y son en piedras muy delgadas aparte y muy quebradizas es se ha interpretado pienso yo correctamente como arte mobiliar y sin embargo los únicos dos estudios que conozco pues no concluyen no tienen elementos para concluir la mayoría de estas piedras salieron de saqueo no de una excavación entonces eso dificulta más su interpretación pero vemos que tienen una serie pues de grabados en su superficie que de repente nos pueden parecer también como rayones o algo así pero no o sea hay una consistencia digamos en esta expresión el arte mobiliar en México también requiere es un campo que requiere de mucho estudio lo hemos dejado de lado por otro tipo de expresiones más espectaculares pero es un elemento cultural que nos da muchísima información y que no estamos atendiendo y por otro lado les hablaba yo de la arquitectura monolítica en México que es monolítica que está hecha en una sola roca en México la expresión más conocida algunos dicen que la única en Latinoamérica bueno que es una la única en México y una de dos en Latinoamérica pues es aquí en Malinalco este templo del Cuauquali que muchos vamos a visitar y muchos terminan la visita y ni siquiera se enteran que es un templo construido en una sola roca tallado en la roca aquí vemos que hay añadidos por supuesto pero todas estas escaleras por ejemplo están talladas sobre el cerro todo el templo está tallado sobre todo esto de la roca natural y el templo que está al interior que está aquí al interior todo está tallado sobre la roca es monolítico las esculturas están talladas sobre la roca no fueron talladas y puestas ahí sino que sobre la roca se tallaron están pegadas a la roca porque son parte de la misma roca en el cerro y es un sitio arqueológico que está muy en alto hay que subir mucho y el sitio aparte alrededor tiene mucho arte rupestre muy dañado y todo esto que vemos pues es la piedra la piedra natural tallada imagínense el trabajo que implica esto les decía las esculturas y adentro lo que es el templo propiamente el Cuaukali pues es así o sea digamos vaciaron la roca con tallado para hacer un templo al interior todas las figuras que hay adentro también pues son directamente talladas ahí sobre la roca y es el ejemplo que tenemos en México de arquitectura rupestre de arquitectura hecha directamente sobre la piedra el trabajo que esto significa no lo hemos sabido ponderar no hemos sabido calibrar la complejidad social que es necesaria para emprender una obra de este tipo más humildemente digamos en términos del trabajo que implica pero en algunas cuevas acá en la sierra de en la sierra madre occidental hemos visto que algunas cuevas se han trabajado también para adaptarse para la habitación humana aparte de tener pintura o grabado algunas cuevas se han rebajado o se han trabajado digamos para adaptarse a la habitación humana y esto hace también que tengan un poco de esta arquitectura rupestre aunque veamos las cuevas nada más como sitios de pintura o de grabado pues también podemos ver ahí adecuaciones de esta expresión y bueno quería ponerles este es una animación a ver si se ve nomás para entender un poquito no creo que no no se va a ver pero bueno es nomás una animación donde se ve cómo está tallado sobre la roca el cuacal y finalmente ya para terminar dentro de esta relación les digo que tenemos con el patrimonio rupestre en México pues hay algunos lo adoptan digamos como la expresión artística otros lo adoptan como algo simbólico que representa la identidad especialmente en algunos pueblos del desierto y algunos otros optan por explotarlo digamos turísticamente el cerro de la máscara está en el pueblo del fuerte en Sinaloa que es un pueblo mágico también en el norte del estado de Sinaloa y es un sitio arqueológico también muy visitado que no está abierto oficialmente al público pero que la gente va mucho sin embargo el mayor turismo que recibe es a través de un hotel que hay ahí en el fuerte que promueve el sitio como un lugar de aterrizaje de ovnis entonces los camiones del hotel están así y ven a conocer a los extraterrestres y ponen los petrograbados en la propaganda para atraer mucho turismo y el turismo que llega ahí es el turismo que quiere ir a ver a los extraterrestres les digo pues como expresión social es válida pero esto desinforma también sobre la importancia y la complejidad de este tipo de patrimonio y conversando con el dueño del hotel pues el dueño del hotel como es un buen negocio pues no no nos hacía mucho caso pero aparte salió contraproducente porque una vez que terminamos de hablar con él él iba y le decía a los turistas miren aquí en mi hotel están los arqueólogos que avalan lo que estoy haciendo no espérate te dijimos otra cosa entonces él nos usaba más bien para validar sus viajes de visita de extraterrestres lo cual pues ya ni modo como nos hacía descuento pues nos tuvimos que quedar ahí ¿no? ¿cómo estamos acercándonos a la expresión cultural rupestre en México de una manera muy viva? o sea el arte rupestre donde está en los lugares los pueblos se acercan de una manera directa la gente le llama mucho la atención cualquiera que pase por un panel de rupestre le llama la atención por supuesto ¿no? sucede un poco con las puntas de flecha cualquiera que va caminando y una punta de flecha la levanta inevitablemente ¿no? como que nos cuesta mucho dejarla ahí ¿no? por alguna razón así como a los niños les llaman mucho las burbujas de jabón a nosotros las puntas de flecha pero también el arte rupestre donde quiera que esté nos paramos a verlo nos llama mucho la atención de alguna manera nos conectamos directamente con los artífices de ese arte no lo entendemos no sabemos qué dice las interpretaciones son muy diversas pero si nos conectamos emocionalmente con ese arte el problema es que no sabemos cuidarlo entonces vamos a encontrar arte con graffiti vamos a encontrar cerros completos que han sido cortados con sierra con sierra para roca para llevarse los paneles ¿no? a mí me tocó una vez que un ranchero me llevó en su rancho cinegético así con todos los permisos del mundo y todo a ver un sitio muy impresionante en el desierto de Sonora de arte rupestre que eran corrales así corrales de piedra pero cada piedra tenía un motivo distinto hacia el interior era como un área ceremonial impresionante y estando ahí como fuimos de noche primero te voy a hacer una fogata para que veas bien y hizo la fogata sobre las piedras entonces yo así dije ¿qué le digo? ¿cómo le digo que no? y pues ya me las ingenié ahí dije porque aparte trae pistola entonces no se va a enojar lo mejor que pude le dije que bueno que dañaba las piedras ah bueno la voy a hacer acá dice pero de todas maneras sí quemo dos, tres y ya que nos íbamos a ir empecé a darle de patadas una piedra y yo digo ¿qué está haciendo? ahí sí se me salió dije ¿qué está haciendo? espérese no, dice es que me la quiero llevar para mi casa se la estaba pateando para sacarla de la tierra pero ¿por qué se la quiere llevar para su casa? es que está bonita la voy a poner ahí en el porche no, le digo ya pues un rato ahí convenciéndole de que no arrancara la piedra pero ya habían arrancado muchas otras porque yo las vi en su casa entonces es muy común hacer eso con el arte rupestre a la gente le gusta la piedra y se la lleva para ponerla en su casa en la ciudad de Caborca hay algunas esquinas donde pues el municipio fue por piedras a la proveedora y las puso en las esquinas porque pues están padres ya está el trabajo hecho nomás lo acarreo para decorar la ciudad y ya cuando no les gustaron las pintaron todas de blanco entonces ya no se ve el motivo ¿no? ¿por qué hacemos eso con el arte rupestre? porque aparte nos conectamos lo valoramos pero no lo respetamos no sabemos cuidarlo no sabemos gestionar entonces tiene mucho que ver también cómo como arqueólogos hacemos el trabajo para cerrar nada más quería contarles una anécdota hace un par de años en un coloquio de doctorado pues yo estaba exponiendo el trabajo que estaba haciendo en el desierto de Sonora sobre arte rupestre y se me ocurrió decir que bueno que a mí me llamaba mucho la atención que muchos arqueólogos que yo había conocido no registraban el arte rupestre aunque estaba en sus sitios y yo les preguntaba ¿por qué no registra el arte rupestre? ah no es que no es parte de mi proyecto entonces hacían el trabajo arqueológico y todo y el arte rupestre que estaba ahí no la registraban entonces a mí me llamaba mucho la atención porque lo vi en muchos casos y se me ocurrió decir eso en la mesa y entonces ya pasaron otras mesas y después se subió uno de los profesores a comentar los trabajos y lo primero que hizo se sentó así como que se sintió muy ofendido y se sentó y me dice y voltea así y me dice yo le voy a contestar me dijo yo soy de esos arqueólogos que no registra el arte rupestre es un arqueólogo muy reconocido nacionalmente no digo su nombre pero y yo me quedé así y dije ah caray ya se me olvidó quién era me dijo yo soy de esos arqueólogos que no registran el arte rupestre y le voy a decir por qué y pues yo muy atento entonces me dijo en arqueología el fechamiento lo es todo y el arte rupestre no se puede fechar entonces por eso no lo registro yo dije así pues ya muriéndome de la pena pero ajena ¿no? ¿cómo? o sea ¿qué le pasa? de una persona con mucha influencia muy conocida pues entonces dije yo ¿qué mensaje estamos mandando como arqueólogos? si yo estaba viendo que en la práctica muchos no lo registran y este señor haciéndolo explícito y aparte sintiéndose orgulloso de ello y pues muchos levantaron la voz y voltearon a verme entonces ¿qué caso tiene lo que estás haciendo? me dijeron entonces me tuve que volver a explicar y este pues tratar de de hacerles ver que era importante aunque nos pudiéramos fechar de repente ¿no? algunas cosas pues también registrarlas ¿no? cuando menos por ejemplo mucho del registro que ha hecho el doctor Murray de sitios que ya no existen nos permite entender de entrada cómo se usa el espacio ¿no? cómo se humaniza el espacio de todas estas culturas ¿no? qué tipo de expresiones tienen o tenían estilísticamente qué están representando etcétera yo por supuesto que me manifesté en total desacuerdo con ese señor y desde entonces no me habla pero el asunto es que también como arqueólogos tenemos que revisar qué estamos haciendo qué mensaje estamos dando como investigadores y cómo estamos difundiendo este tipo de patrimonio ¿no? entonces la idea más que nada de esta plática era discutir un poco esta manera cómo la sociedad nos ligamos o nos relacionamos con el patrimonio rupestre y pues hacer una llamada de atención también a muchos de estos que se sienten orgullosos de no registrarlo pues que lo registren y nos dejen a nosotros el trabajo ¿no? ya que a muchos les da realmente mucha pereza registrarlo porque registrar el arte rupestre no es fácil trabajar con él tampoco interpretarlo mucho menos entonces yo creo que esa es una razón de por qué no se registra ¿no? bueno la idea entonces nada más era eso pues muchas gracias y vamos a continuar con la jornada ¿no? muchísimas gracias sí